en el proceso electoral en busca de una diputación federal por el Distrito 3. Por la coalición juntos haremos historia conformada por Encuentro Social, Morena y el Partido del Trabajo y quedará como suplente en la regiduría Pablo Figueroa, su sobrino y militante del Partido Encuentro Social. La que también pidió su licencia ante el Congreso de Quintana Roo fue la panista Mayuli Martínez Simón, quien busca ser senadora de la Alianza por México al Frente y quedará como suplente María Yamina Rosado. En donde sí se volaron la barda fue En Solidaridad, donde además de la alcaldesa Cristina Torres, siete regidores pidieron licencia de 90 días con miras a las elecciones. Además, se espera que en los próximos días una cascada de funcionarios y servidores públicos de todo el Estado hagan lo mismo para poder participar en las campañas.